Arquitectura, diseño... Estoy entre medio de eso, es la porción de uno, que es como decir, uno está llamado a algo y bueno, las cosas de la vida cuesta... Hay gente que no encuentra de la temprana edad y otros nos llevan a sentirse autosustentables, que sí, cuando era decoradora también lo era, pero con el arte es mucho más difícil. Por eso el interior, y he escuchado a muchas personas que están en la música y actores, el interior suele ser duro para los que elegimos. Yo vine a vivir acá, estuve un tiempo viviendo con una amiga, un tiempo con mi hermano, un tiempo sola yo, cuando pude tener mi espacios, todo lo que había hecho en Santa Fe, y se bien había hecho en Punta del Este, tenía una muestrita puesta en Chile, pero cuando llegás acá, no te conoce nadie. Se pierde el glamour, se pierde la pasión. Tengo notas en chat para otros artistas, para otras revistas, de todo un poco de cultura, para mostrar Portugal y Argentina, así que bueno, tengo mis aportes en esa revista, y bueno, ahora con Carlos vamos a ver qué vamos a hacer juntos ahora con esto de sustentaje. Espero ser útil. Gracias. 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 Gracias.